La verdad que el fallecimiento es el 4 de noviembre, pero lo hacemos ahora por una cuestión práctica, ¿no es cierto? Pero siempre es el 4 de noviembre, el día de su fallecimiento. Bueno, Ramón García fue el primer maestro de posada que vino acá, 20.000 personas, había, crea la escuela, fue concejal, su sueldo lo dedica a la escuela, a comprar materiales. Este es un ejemplo de docencia que ha continuado en la docencia misionera y que nosotros recordamos más que nada porque, especialmente porque tenemos el nombre de Ramón García en nuestro establecimiento. La escuela 528, que es del barrio Belgrano, lleva el nombre del vecino y de esa manera lo recordamos. Porque ustedes saben que la memoria colectiva está en la escuela. Si ustedes quieren saber qué pasó cuando eran chicos, qué foto tenían, van a la escuela, hay un álbum y saben que hay una foto tuya de segundo grado, tercer grado, o sea, se mantiene la tradición y la historia en la escuela. Y por eso tenemos todas las ganas de recordar al maestro que tanto bien le hizo a la ciudad y que fue el pionero en toda esta gran empresa que es la educación. ¡Gracias!